¡Y aquí está! Yo creía ser muy feliz Yo pensé que te llevo amor En las cantinas y en tu ocasión Me dices corazón Me hiciste esta compañía Me dices que es mi dolor Y de hecho estuviste tú Te dejaron hoy en mi existir Ojalá te vaya bien Ojalá te empiece a pedir Si yo achaste amor Ojalá te olvide de ayer Ojalá, ojalá, ojalá encuentre Ojalá encuentre ese amor Yo creía su felicidad Que brinda con mi dolor ¡Ojalá, ojalá, 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 ojal Yo creía ser muy feliz, yo pensé que llegué al amor, más sencilla es tu compasión, ay, me herí ese corazón. Noches tristes, tu compañero, a tus sueños te vi dolor, que en derechos tuviste tú, que te dejara el huele de existir. Ojalá, que te vaya bien, ojalá, que seas feliz, que no haya este amor, ojalá, con mis años me dé. Ojalá, 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 y me heredé, ojalá, es un tesoro. Noches tristes, tu compañero, felicidad, dolor y al perdido. Yo merezco que a mí, y con la visión te felicitar, Yo creía ser muy feliz, El amor, las humillas y compasión, ay, me herías el corazón. Yo creí ser muy feliz, yo, mi amor, que en derechos tuviste tú, que te dejara el huele de existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!